Eran al promediar las 11.20 de la noche cuando el centro de monitoreo registró un caso de violencia física hacia una mujer en la vía pública en la prolongación Comuneros del Girón Piura. María, de 30 años, relató que su pareja en estado etílico la agredió cuando se negó a darle más dinero para que continuara libando. Y en el momento que ella se defendía, él quiso horcarla, aventándola también contra el piso en reiteradas veces. El varón intervenido fue identificado como Ordóñez de 35 años. En el momento de la intervención estuvo agresivo. A petición de la mujer, ambos fueron conducidos hasta la Comisaría Central de Huancayo para que pueda realizar la denuncia correspondiente.